¿Cuántos años tienes? Que si cuántos años tengo, qué importa eso. Tengo los años que quiero y siento. Los años para poder decir sin miedo lo que pienso. Hacer lo que deseo sin temor al fracaso o a lo desconocido. Pues tengo la experiencia de los años vividos y la firme convicción de mis deseos. ¿Qué importa cuántos años tengo? No quiero pensar en eso. Pues unos dicen que ya estoy viejo, otros más que estoy en mi apogeo. Y no son los años que tengo. Y lo que la gente dice es lo que mi corazón siente y lo que el cerebro me dicte. Tengo los años necesarios para poder gritar sin miedo lo que quiero. Hacer lo que deseo. Enderezar hierros viejos, rectificar caminos, atesorar éxitos. Hoy no podrán decirme, eres demasiado joven, no lo lograrás. O eres demasiado viejo, no podrás. Tengo los años en donde las cosas se miran con más calma, pero con el firme deseo de seguir creciendo. Tengo la edad en donde las ilusiones se convierten en deseos y los sueños se convierten en esperanza. Tengo los años en donde el amor a veces es una loca llamarada, ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. Y otras más en un remanso de paz, como el atardecer de una playa. No quiero pensar en eso, ni quiero contarlo en números, pues mis sueños alcanzados, mis triunfos obtenidos, mis lágrimas que en el camino derramé a ver mis ilusiones truncadas, valen más que todo eso. ¿Qué importa si cumplo sesenta, cincuenta, setenta o más? No quiero pensar en eso, pues no es la edad que tengo, Juancho, sino es la edad que siento. Tengo los años necesarios para poder vivir libre y sin miedo. Envía estas palabras a un amigo, a un afecto o a quien sea, porque todos tendremos el otoño de la vida. Lo importante es disfrutarlo y especialmente compartirlo. ¡Gracias!